Vamos a dar palmas también. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan sola hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan sola hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan sola hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan sola hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que vertió. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que vertió. Amén. De verdad que hay poder en Jesús, por eso que el culto que está centrado en Jesucristo tiene gran fuerza para nosotros, un gran significado y un gran poder. Con un culto que está centrado en Cristo, para nosotros será suficiente todo en nuestra vida de fe. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno 250, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Junto a la cruz recibí el perdón! ¡Limpia en su sangre es mi corazón! ¡Llena es mi alma de voto y de paz! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! ¡Junto a la cruz hay el manantial! ¡De agua, gloria! ¡De agua, de vida, cual el cristal! ¡Misera allí, Cristo pudo apagar! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Ven sin tardar a la cruz, pecador! ¡Allí te espera Jesús el Señor! ¡Allí de Dios hallarás el amor! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, y queremos darte toda la gloria a tu nombre, Señor. Bendícenos, Señor, a través del culto, a través de esta Escuela de Evangelismo. Permítenos recibir la sanidad necesaria para ser esos obreros que tú has llamado, Señor, para la evangelización del mundo. Dios Padre, bendice a cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos. Que la obra de la sanidad, Señor, se esté levantando en nosotros. Que podamos aferrarnos a la palabra, Señor, para levantarnos a la cumbre espiritual para realmente conquistar aquello que tú ya nos has dado por adelantado. Dios Padre, así como damos culto y confesamos que Jesús es el Cristo, que toda la oscuridad que esté obrando en nuestras regiones, en nuestras familias, en nuestra nación, Señor, que sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Dios Padre, confesamos una vez más que tú eres el verdadero profeta, sacerdote y rey para nuestras vidas. Llénanos del Espíritu Santo en este momento. Que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. La palabra de hoy la podemos encontrar en Mateo 8, del 15 al 17. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. El título del mensaje de la Escuela de Evangelismo de esta semana es Sanidad Física. Continuamente estamos viendo a través de la Escuela de Evangelismo varias áreas que realmente nosotros teníamos que sanar. Hoy toca hablar un poco de la sanidad física. Y esto es muy importante, ¿por qué? Dios nos está guiando a través de los mensajes. ¿Para qué? Para editar nuestra vida con la palabra. Nuevamente, yo me tengo que levantar, ya soy nueva criatura y me tengo que levantar, y el Evangelio ha de ser enraizado en mí, grabado en mí, y se tiene que volver mi naturaleza. Para ello, ¿es necesario el qué? Una sanidad esencial, básica. Y así, como yo recibo sanidad, realmente podemos ver que todo nuestro pasado se volverá plataforma y que Dios continuamente nos usará para cumplir su plan. Por eso, nosotros, hoy que vamos a ver la sanidad física, podemos ver en las Escrituras de Mateo 8, he puesto desde el 15, pero en realidad quería decir desde el 14. Si lo leo yo, porque solo es un versículo el que no hemos leído, dice la palabra de Dios, Entonces es cuando empieza el 15, que es lo que hemos leído. Ella estaba enferma en la cama, y dice la palabra de Dios, y tocó su mano. Jesucristo vino y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dios mismo, él, entre muchas cosas, él vino a morir en la cruz por todas nuestras enfermedades. Por eso que, primeramente, cuando yo me encuentro con él, cuando Jesucristo viene a visitar a la suegra de Pedro, en ese encuentro con Cristo, ¿qué ocurre? La sanidad física, la fiebre, desaparece. Dios murió en la cruz para darnos la salvación, para cambiar nuestro destino, para que podamos ser libres del poder de Satanás, para ser libres de toda condenación del pecado, para abrir ese camino, para que podamos restaurar nuestra imagen e ir junto a Dios. Y también murió por todas nuestras enfermedades y dolencias. Por eso, hay muchos tipos de sanidad que en Cristo podemos recibir. Pero toda sanidad comienza en la espiritual. Es importante que volvamos a este secreto. ¿Por qué? Realmente, es lo más importante. Yo no puedo predicar, cree en Jesucristo y tú que eres cojo, Dios te va a levantar. No es que Dios no pueda hacer eso, por supuesto, lo ha hecho muchas veces. Ha abierto los ojos de los ciegos también. Ha resucitado hasta muertos. Pero yo no puedo decir, mira, si recibes a Jesucristo, si le aceptas en tu corazón, Dios va a sanar tu enfermedad. Eso es un poco incorrecto. No es que no lo pueda hacer, por supuesto que lo pueda hacer. Pero eso no es predicar el Evangelio de forma correcta. ¿Nosotros qué tenemos que predicar? ¿Qué es lo importante? El estado espiritual donde yo estaba y al recibir a Cristo, ¿qué es lo que cambia en ti? Te vuelves hijo de Dios, tu destino cambia. Y eso es el mayor regalo y lo más importante. Dios puede sanar tu enfermedad, por supuesto. Pero si no la sana, aunque no la sanare, Jesús es el Cristo. Nosotros tenemos que entender eso primeramente. Primero, para recibir la sanidad física, podemos ver en la Escritura que dice que cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Les traía sanidad espiritual primeramente y después sanó y sanó a todos los enfermos. Cuando yo empiezo a recibir sanidad espiritual, la sanidad física empieza a tomar lugar en mi vida. ¿Por qué es esto? Bueno, hay muchas aflicciones físicas que vienen por una raíz que yo tengo, que es un problema espiritual. Es la raíz del problema. Pero a ver, si a mí me duele esto, si yo tengo esta enfermedad, ¿cómo va a ser un problema espiritual? Si a mí lo que me duele es la pierna o me duele... Hay mucha gente que está tan mal espiritualmente que está afligida continuamente. No tiene nada de paz. Todos son preocupaciones, estrés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en su pensamiento, pues Satanás empieza a obrar. Y empiezan a afligirse mentalmente. Empiezan a descansar peor. Y eso le lleva también a enfermedades. Por eso, cuando uno encuentra la respuesta espiritual, hay a veces que los enfermos son sanados. Porque en realidad, no es una enfermedad que simplemente tiene un problema físico, sino que es un problema físico que viene por culpa del estado espiritual que esa persona tenía. Por eso, la sanidad física comienza con la sanidad espiritual. En Génesis 3, del 1 al 20, ahí nos habla de la raíz del problema. En un principio, el hombre era feliz, pero dejó de serlo. ¿Por qué? Empezó a poner su ego por encima de cualquier cosa. No, come de la manzana, sino que no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y empezó a mirarse a sí mismo y a vivir una vida centrada en el yo, en el yo mismo, llegando a esa posición, olvidando quién es su creador, olvidando realmente quién es Dios. Esa es la raíz de todos los problemas. Que el hombre fue creado para mirar a Dios, pero vive una vida sin mirar a Dios, sin disfrutar de esa relación con Dios. Como un pez fuera del agua, ¿cómo un pez fuera del agua puede vivir? Pues es como si el pez dijera, yo ahora quiero vivir fuera del agua. No pueden vivir. Por eso, más y más problemas continuamente vienen. A ese problema fundamental, que es el pecado original, donde a raíz de ese problema, todo hombre quedó separado de Dios, bajo la condenación del pecado y bajo la obra de Satanás. Delante de ese problema, Dios enseguida, junto con el problema en Génesis 3, del 1 al 6, enseguida dio la respuesta. Génesis 3, 15. ¿Qué es? La solución. ¿Quién es la simiente santa? La simiente de la mujer vendrá y pisará la cabeza de la serpiente. ¿Qué es la simiente de la mujer? Cristo. Junto al problema, Dios ya profetizó que el Mesías, aquel que había de venir, iba a venir a través de la Virgen. ¿Para qué? Para aplastar la cabeza de la serpiente. Isaías 7, 14. La Virgen dará y concederá y dará a luz un hijo. Llamará a su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo nació para liberar a su pueblo del pecado original. Por eso Jesucristo es el salvador. Ese mensaje que estaba profetizado en el Antiguo Testamento por todos los profetas, ¿qué ocurre? Que Pedro lo entendió. Y él pudo confesar, tú, Señor, ciertamente eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Las obras se empezaron a levantar en Pedro y a través de la vida de Pedro. Dios le cambió hasta el nombre. Le cambió totalmente la identidad. En el momento que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, obras que no se han levantado hasta ahora se empiezan a levantar en nuestra vida. En el pasaje de hoy podemos ver la suegra de Pedro. ¿Cómo recibe esa sanidad? Os bendigo para que empecemos todo con esta sanidad espiritual. Después, por eso Dios se llevó a los discípulos al monte de la transfiguración. ¿Por qué? Para recibir toda sanidad, no solo la espiritual, sino todas las que hemos estado viendo hasta la física, ¿qué es lo importante? Que experimentemos el monte de la transfiguración. ¿Esto qué es? Que en mi vida quede solo Jesús. Dios desea que en vuestros corazones esté solo Jesucristo. Pensadlo de esta forma. Él, para salvarnos, para que pudiéramos encontrar ese camino, envió a su hijo a morir en la cruz y nosotros creemos en otras cosas y nos aferramos a otras cosas. ¿Cómo se sentirá Dios, verdad? He dado a mi hijo para que puedan ser salvos y siguen creyendo que la salvación les puede venir haciendo otras cosas. Siguen pensando que lo que necesitan son otras cosas. De verdad que no es así. En nuestra fe, en nuestra confesión, tiene que quedar solo Jesús. Dios lo desea. Por eso se llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración. Nosotros creemos en otras cosas, pero solo Jesús debe quedar en nuestra vida. Entonces podemos decir que esta es la verdadera sanidad. en el momento que solo Jesús, solo Cristo queda en ti, la verdadera sanidad se empieza a levantar en tu vida. ¿Cómo conseguimos esto? Desechando otras cosas. Lo vamos a ver en el mensaje de hoy también. Pero esto es editar el Evangelio, editar mi vida con el Evangelio. La palabra que yo recibo cada domingo debe ser editada en mi vida, debe aplicarse en mi vida. No solo eso, sino que también es ver el plan de Dios para con mi vida. No solo eso, sino que también ver como Dios empieza a obrar a través de mí haciendo, diseñando el campo. Nosotros, para que quede solo Jesús en nuestras vidas, tenemos que desechar muchas cosas que han estado en nosotros por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado. Hemos vivido en medio de heridas, hemos vivido bajo las mentiras de Satanás, con un pensamiento incorrecto que nos ha engañado. Pensamos que necesitamos cosas que realmente no son necesarias para nosotros. Hemos vivido ese tipo de vida, afligidos pensando que la respuesta es esto o lo otro o que mi problema es esto o lo otro y Satanás continuamente ha turbiado mi entendimiento, mis ojos espirituales para que no pueda ver la realidad espiritual utilizando lo material, mostrándome el falso éxito. Esa es la obra de Satanás. nosotros tenemos que deshacernos de todo pensamiento incorrecto, todo pensamiento que no es de Dios, desechar todo aquello, mi yo, el ego, entonces en mi vida quedará solo Jesús y las obras realmente se empezarán a levantar. No tenéis que temer ni preocuparos por nada, simplemente confiar en él. ya os habréis dado cuenta que si en el momento que empezáis a hacerlo un poco bien espiritualmente, ¿qué ocurre? Que Satanás os ataca. Satanás se opone al culto, se opone a que podáis tener victoria. Bueno, pues no os preocupéis, ya tenemos la victoria, es más, alegraros un poco, aunque no sea muy fácil de llevar la situación, alegraros, decíos a vosotros mismos, qué bien lo estaré haciendo que Satanás me ataca tanto, qué bien lo estaré haciendo que hay tanta oposición, vosotros no os imagináis, yo siempre que tengo que dar culto con vosotros, ocurre algo, no siempre, las últimas semanas, y por dentro digo, es que siempre antes de empezar el culto me entra la llamada o el mensajito o tal o no sé qué, qué importantes sois, qué importante es este ministerio que Satanás se opone tanto, qué importantes sois que hasta por predicar el evangelio recibo persecución en la iglesia, qué disparate si lo oyes, ¿verdad? Bueno, no es un problema, es la respuesta, es que es cantar las alabanzas con vosotros y me entra la tos, es que Dios está obrando y Satanás se opone, os bendigo para que continuamente estéis desechando todo pensamiento que no viene de Dios, no os preocupéis, Jesús es el Cristo, aferraros a esta respuesta y es Dios el que va orando porque de verdad que obra, no os va a desamparar, nunca os va a dejar solo, he aquí, yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra. El momento que yo empiezo a tener este mensaje y esta dirección, el momento que el evangelio empieza a ser editado en mi vida, empiezo a caminar en esa dirección, empiezo a ver la planificación de Dios para con mi vida. Eso es una gran respuesta. Voy a hablar más de eso en el mensaje principal, por eso voy a centrarme más en este contenido. Después de deshacer o desechar otras cosas, que quede solo Jesús. Entonces, después puedo empezar esa sanidad del corazón. ¿Cuál es la sanidad del corazón? Mateo 11, 28 Todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. En mi vida, cuando pongo a Cristo como el centro, cuando realmente mi fe la deposito en Cristo y simplemente me giro a mirarle a Él a través del culto, puedo dejar un poco de lado mi punto de vista del trabajo, de lo que sea, la familia o lo que sea y le puedo mirar a Él, Dios en ese momento del culto obra con su espíritu y ¿qué hace? Os trae paz. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Os trae descanso. Esta paz, este descanso no es como el mundo no la puede dar. No es como te sientes cuando vas a la playa y te relajas ahí tumbado tomando el sol. No es ese tipo de paz o de descanso. Este tipo de paz es que en medio de problemas estás tranquilo. Les digo para que esta respuesta esté en vosotros. Dios empezará a obrar continuamente, a sanar también las heridas de vuestro pasado y empezaréis a ver que Él realmente es vuestro respaldo. No simplemente eso, sino que Dios empezará a obrar también trayendo sanidad en el ambiente. Lo vimos hace unas semanas. ¿Qué es la sanidad en el ambiente? Lo que me rodea. Las cosas físicas de alrededor van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Una vez que tú empiezas a recibir sanidad espiritual y sanidad a tus emociones, a tu corazón, vas a dar prioridades y la importancia a otras cosas que antes quizás no las sabías, no le dabas. A esto le digo sanidad del ambiente. Voy a poner prioridades, voy a a realmente sanar lo que me rodea. Amuletos de la suerte, costumbres de, no sé, cualquier superstición, esas cosas van a empezar a desaparecer en mi vida. Estoy recibiendo sanidad realmente. Los ídolos o las supersticiones van a empezar a cambiar mi forma de hablar. ay, qué buena suerte, qué mala suerte. Empezamos a cambiar de verdad porque ya mi fe empieza a aumentar de forma diferente. Mis prioridades, incluso las preocupaciones, las podré dejar de lado. Por eso, para la sanidad física, que comienza con la sanidad espiritual y te lleva a una sanidad en las emociones en el corazón y después, en tu día a día, las cosas que haces, el hábito de empezar a dar culto, de buscarle a él los domingos, esto ya se vuelve normal en tu vida y ahí Dios empieza a traer una gran sanidad. Como conclusión, la sanidad física empieza a tomar lugar en ti porque tu mente, tu corazón, tu espíritu empieza a estar ordenado, empiezas a vivir una vida ordenada y la sanidad física empieza a aparecer. Jesucristo ha prometido la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Recibiréis esta llenura del Espíritu Santo. Entonces, tendréis poder para ser testigos. En vuestras vidas vais a ser testigos de esta verdad. Vuestra vida en sí va a ser un testimonio. Yo empezaba a creer en Jesucristo y fíjate, Dios me ha cambiado de esta forma. Yo antes tenía estos problemas, estas aflicciones y Dios, fíjate cómo está levantando mi vida. Antes tenía este problema que no podía en estos estudios o no podía con el trabajo o tal. Dios me ha hecho prosperar de esta forma y ha abierto las puertas para mí, me ha dado un trabajo, me ha dado tal. ¿Qué es? Sanidad, restauración. En Cristo la vais a encontrar. Por eso os bendigo para que en el día de hoy podáis recibir la llenura del Espíritu Santo. Con recibir esa llenura va a ser suficiente. muy bien, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos das la promesa de la sanidad. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos esa sanidad para poder levantarnos, Señor, y que el Evangelio sea testificado a todas las naciones. Obra, Señor, y trae la sanidad física a aquellos que están enfermos, a aquellos que tienen dolencias, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos. Simplemente, Señor, danos de tu gracia para poner nuestra fe en que tú vas a hacer tu obra, en que tú nos vas a realmente traer la sanidad y que las evidencias del Evangelio empiecen a tomar lugar en la vida de todos los creyentes hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.